Hola amigas de su revista ND, soy Yael Márquez y les voy a realizar un diseño de playa. Con acrílico naranja vamos a cubrir el área de cutícula. Tomamos otra perla y la difuminamos. Tomamos un poco de acrílico en amarillo, lo colocamos abajo del naranja y difuminamos hacia arriba. Tomamos un poco de azul en traslúcido, lo matizamos con un azul más fuerte y con un gris. Hacemos lo mismo hasta llegar a punta. Hay que tratar un poquito de que los colores se mezclen. Con acrílico gris vamos a realizar unas pequeñas nubes. Y otras con un poquito de acrílico blanco. Con pintura acrílica negra vamos a realizar una palma. Encapsulamos con acrílico cristal. Con nuestra lima 150-150, limamos laterales, punta, damos forma y sellamos cutícula. Con pintura acrílica negra realizamos otra palma. Y por encima, ¡hasta que se puede ver! ¡Hasta que se puede ver! ¡Hasta que se puede ver! Cubrimos con gel finish Y curamos en lámpara por un minuto Bueno amigas, este es mi diseño de playa ya terminado Muy propio para esta temporada de vacaciones Espero les guste, nos vemos la próxima